Al mejor estilo barroco con todo muy recargado en colores, texturas, diseños y materiales, AB Accesorios continúa presentando su colección Otoño-Invierno con la finalidad de realzar y destacar las prendas más abrigadas de la temporada. Las imágenes muestran a la arquitecta Gabriela López luciendo una pluralidad de collares en los que se lucen vibrantemente la fuerza del color naranja. Aros muy grandes iluminan el rostro, anillos, pulseras y relojes ostentan generosas proporciones. El cinto puede llevarse así o como una delicada chalina. Se completa esta pasada con la cartera que combina tonalidades. Los accesorios dorados son una apuesta infalible a la hora de combinar con el negro y una cita de espor elegante bien lo merece. Ponemos la gargantilla en primer plano. Es un diseño de Adelina Bayer con detalles de strass, piedras y dije de tigre. El sombrero es de paño de lana y hace un buen contraste con los aros. Pulseras y anillos, además de cintos de cuero y metal, son buenos compañeros. Para las amantes de las carteras le mostramos lo más top de la temporada. Los guantes son de cuero y están disponibles también en otras tonalidades. Si nos preparamos para la noche y la propuesta es de boliche, Adelina sugiere muchos collares bien cargados con multiplicidad de dijes y profusión de cadenas. Aros colgantes, sobre todo para las chicas de cabello largo, mucho dorado, mucho plateado, ya que son los aliados de la noche, cintos, pulseras y carteras con aplicaciones. En la parte final se abre el catálogo de fiesta para mostrarle una combinación audaz de colores rojo y plata. Los materiales usados para este tipo de eventos incluyen muchos strass y brillos y son los complementos que distinguen una creación de fiesta. Gargantillas, aros largos con diseños de lágrimas, la carterita es de raso plizado con broche de strass y la pashmina de taftán con hilos de seda.